Australia gana el Mundial de Cricket. Los anfitriones se impusieron el domingo a Nueva Zelanda, que llegaba a la final como el único equipo invicto del campeonato. Por supuesto, había un gran ambiente, no lo olvidaré. Ha sido genial. Jugamos muy bien desde el lado de Australia y sus jugadores lo hicieron muy bien, por eso ganamos. Al principio no pudimos obtener suficientes carreras, pero lo resolvieron bien. Ha sido increíble la manera en que ha ocurrido todo. Una victoria contundente que el equipo dedicó a su compañero Philip Huggs, el jugador de 25 años, que en 2014 murió como consecuencia de las lesiones tras haber recibido un bolazo en la cabeza. Un partido en el que su capitán Michael Clark se despide de la selección. En la ciudad de Melbourne, los aficionados celebraron su quinta copa, que los erige una vez más como los astros del críquet mundial.